Lo que más me gusta de este vino, la originalidad de la barrica francesa, porque a las notas del oloroso hay un carácter especial, un carácter mineral, un carácter que me recuerda, fíjate, a que me recuerda a mí, a la caja de puro habano cuando yo fumaba. Ajá, fíjate. Aparte de los frutos secos y el café. Bueno, aquí veis ya la mano de Rocío. Aquí está Rocío. Rocío es una buena roma. ¿Eh? Ahí Rocío. La unubense, la unubense. La unubense. Bueno, para aquellos que no lo sepan, el crin es un vino generoso. Entra dentro de la categoría de generosos, bueno, cuya definición y normativa nos obliga a tener 16 grados de alcohol mínimo, que eso, ahora ya hablaré con Jesús sobre el tema del alcohol en los vinos generosos, pero también nos obliga a estar elaborado, en este caso lo elaboramos con un oloroso, un vino oloroso de 8 años, que lo ensamblamos con un poquito de Pedro Jiménez. Este es este crin. Obligatorio. O sea, por definición, vino dulce de, creo que era de 60 a 120 gramos por litro de azúcar, 16 grados de alcohol, ¿vale? Obligación de este vino. Bueno, a partir de ahí, pues ya cada uno utiliza los vinos que entiende más óptimos y que vayan a expresar un poco la filosofía de la bodega o el bodeguero. En nuestro caso, trabajamos mucho con cubiertas vegetales, tú lo sabes, Jesús, trabajamos con cubiertas ecológicos. Y lo que siempre hemos pretendido con nuestros vinos generosos es que sean reflejo, no un fiel reflejo, porque estos vinos llevan 8 años en madera, en crianza, en roble francés. La verdad que, ahora te contaré de dónde viene, pero sí es verdad que la característica común de estos vinos es que estando tanto tiempo en madera, los carácteres primarios todavía están muy presentes. Efectivamente. No lo abandonan, ¿no? Y ahora tú me lo corroborarás en la casa. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Este tipo de roble es de segundo uso, por ejemplo? Sí, mira, esto es el proyecto que yo tengo con un tonelero de montilla, Casinolia, Rafael Cabello. Bueno, estamos envinando barricas nuevas y barricas usadas para el whisky ecológico, ¿vale? Lo envinamos con vino ecológico para que la madera absorba las características del vino y después se lo aporte al whisky. Y entonces aquí lo que hacemos es una selección muy interesante de barricas. En este caso hemos hecho de barricas nuevas, barricas usadas y según tostados, ¿vale? Entonces, esto concretamente, las líneas de los cream están en barricas francesas usadas, usadas, que es la que hemos tenido que cada cuatro años van saliendo esas barricas y vamos incorporándolas, ¿vale? Ideal, ideal. Ideal porque la nueva no valdría aquí para nada. La nueva sería un defecto. Sería un defecto la nueva. Efectivamente. Bueno, ¿cuál es la cata? Jesús, vámonos a... La cata. Bueno, para mí tiene un color oliváceo anaranjado, un poquito. Me recuerda a los frutos secos, como te dije antes. Al cedro. A un poquito de café natural. Yo he estado el año pasado en Colombia, en los cafetales, oliendo café y es curioso como hay una fracción aquí de café todavía, de café tostado, no torrefacto, ¿eh? Como en los Pedro Jiménez. Más el concepto de madera, ¿no, Jesús? Más ese tostado de madera que el torrefacto de... Y luego también hay una nota ahumada muy agradable, ¿eh? Hay notas especiales también que le imprime la barrica francesa, que me parece una idea genial. Y luego es punzante, pero punzante, no muy punzante. Punzante y romo al mismo tiempo. No es incisivo. Hace una curva así, ¿eh? En realidad. Bueno, de hecho, de hecho, este cream y el vermouth que vamos a tomar al final, vienen como base oloroso. Que conocen nuestro oloroso, es un oloroso de seis años de crianza, donde nos estamos encontrando que la levadura, o sea, el cultivar en ausencia de productos de síntesis química, me está permitiendo levadura con un potencial de aroma y sabor brutal. O sea, tan brutal que después lo percibimos en los vinos, ¿no? Entonces, justo este vino, gran parte... ¿Utilizáis levadura salvaje? ¿Levadura salvaje lo utilizáis? Sí, sí, todo salvaje. O sea, el ecológico está prohibido comprar levadura. Sí, claro. Las levaduras secas están prohibidas, sí. Bueno, ¿y en boca qué te parece? En boca entra muy amable, al principio, sin embargo, luego en el centro la lengua es firme. Hay firmeza, ¿eh? El azúcar no molesta en absoluto. Es muy sabroso, ¿eh? Es muy largo, además. Bueno, como dice un amigo mío, para poner un piso. Yo les aconsejo a nuestros oyentes que tengan un poco la costumbre inglesa también. Esto con unas piedrecitas de hielo le va muy bien en verano, ¿eh? O sea, no es una aberración. No es una aberración. Ponerle hielo. Esto lo aprendí yo en Inglaterra, en Oxford, en On The Rock, en Wine On The Rock, ¿sabes? Sí. En época calurosa. Y para la juventud, con una roquita de hielo le va muy bien, ¿eh? Le va bien. Sí, sí, porque además son vinos que su estructura, tanto en contenido de alcohol, como en su estructura de complejidad, por la madera, por el azúcar del Pedro Jiménez, te permite mantener esa estructura, aun con hielo, ¿no? Pero yo te voy a contar otra cosa. ¿Sabes lo que hago yo? No. Pues mira, yo le pongo, le pongo uvas congeladas. ¿Uvas? Uvas congeladas. Yo congelo uvas y se las pongo, en lugar de hielo. Ah, curioso. Tú coges una uva de Pedro Jiménez, las congela y se las pone al vino, ya verás. Anda, vaya idea, ¿qué no estás hablando hoy? No, hombre, coño. Innovador, ya sabes que yo soy un transgresor. De lo bueno.